El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, expresó confianza en el secretario Omar García Harfuch y en la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyos ejes y objetivos son encabezados por la presidenta de México, Claudia Cheumbampardo. Tengo confianza en Omar, creo que aparte de que es mi amigo en lo personal, Omar es un hombre que conoce de la policía, no fue puesto nada más para cubrir un espacio, aparte de que es un hombre que le entiende a la política, que es importante, también es policía, él tiene una formación policial y eso es verdaderamente importante y él sabe que Durango tiene todo el apoyo y todo el respaldo para poder generar en Durango las condiciones y que Durango no sea tema para él, que mientras él nos siga ayudando y siga fortaleciendo nuestras policías, nosotros hacer la parte que nos toca y que Durango no sea tema en el tema de seguridad, que se enfoque a otros lugares donde realmente están pasando cosas complejas, pero bueno, ya me sentaré con él para platicar, pero tiene toda mi confianza, todo mi respaldo y creo que fue una buena decisión de la presidenta poner a Omar como secretario de Seguridad Pública. Gracias. Gracias.